¡Oh Rey! Si yo te voy a amar Tu sangre diste por amor a mí No sé cómo pagar lo que hiciste por mí Te doy mi adoración a ti Santo Cordero, Dios de los cielos Te quiero adorar, te quiero exaltar El universo, el mundo entero Te tiene que adorar, te tiene que exaltar El universo, el universo, el universo, el universo Te quiero adorar, te quiero adorar, te quiero adorar Tu sangre diste por amor a mí Tu padeciste mi vida Siempre yo te voy a amar Tu sangre diste por amor a mí No sé cómo pagar lo que hiciste por mí Te doy mi adoración a ti Te doy mi adoración a ti Señor Cordero, Dios de los cielos Te quiero adorar, te quiero exaltar El universo, el universo, el mundo entero Te tiene que adorar, te tiene que exaltar Te quiero adorar, 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 te Santo Cordero, Dios de los cielos Te quiero exaltar, el universo Te tiene que enamorar, te tiene que cantar Te quiero exaltar, el universo Te tiene que enamorar, te tiene que cantar Oh, lléname, lléname, lléname Oh, lléname, 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 lléname En mi corazón, Señor Santo Correo Te quiero adorar El universo Te tiene que adorar Te tiene que exaltar Santo Dios de los cielos El universo El mundo entero Te tiene que adorar Te tiene que exaltar Te adoramos Rey eterno Te adoramos Príncipe de Dios Todo, aleluya Todas las generaciones se postran delante de tus pies, Señor Te adoramos Rey de Reyes, Señor, Señor Quiero decir, Señor Quiero decir, Señor